Peleas virales, contundentes respuestas y una controversia que está creciendo Se me avisó que era yo, tendencia en Twitter Interrumpían mucho Javier Ibarreche Luego de toda la polémica con los Oscars y los conductores de televisión El tiktoker Javier Ibarreche rompe el silencio ¿Eso escultaba cancha famosa? Sí, sí, a ver ¿Qué ha dado la primera entrevista en profundidad tras su separación? Gerard Piqué por primera vez habla de la canción de Shakira con Bizarra Y algunos usuarios están molestos con lo que dijo ¿De dónde les nació ese amor repentino por El Salvador? Pero no permitiremos que nos vengan a decir qué hacer Y la gran mayoría de la gente honrada, nadie le importan sus derechos El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, da una contundente respuesta Para todos aquellos que no apoyan a la mega cárcel en su país ¿Pero tú estás enfermo? ¡Si literalmente son palabras del toscu! ¡Pero cómo me está pasando! ¡Yo no lo sabía! Dallas Review no se queda callado y arremete nuevamente contra Juan Guarnizo y Ari Gameplay A mí de alguna manera eso me desmotivó un poco No me lo estaba pasando tan bien Todo lo que está diciendo son pequeñas excusitas ¿Atacan a Ibai Llanos por su cambio físico? Veamos qué contestó el streamer Están acusando a Samsung de fingir sus fotografías de la luna Un usuario de Reddit hizo un experimento Los teléfonos celulares nos están engañando Un usuario descubrió algo bastante raro en su Samsung ¡Buenas gente! ¿Cómo están? Ya estamos a la mitad de la semana y las noticias están cada vez más fuertes Hoy quería invitarlos a que me sigan en Instagram Ya que les estoy preparando una dinámica bastante genial En especial si viven en México Así que tienen que estar atentos por allá Muy pronto les traigo actualizaciones y sorpresas Pueden buscarme en Instagram como Candrés Pereo Los invito a que se traigan algo de comer y de tomar Ya que ahora sí, sin más preámbulos ¡Empecemos! Cuando terminó la ceremonia Se me avisó que era yo Tendencia en Twitter Y lo primero que pensé sí fue así de ¡Verdad! ¿Ahora qué dije? Luego de toda la polémica De haberse vuelto tendencia Y de que critiquen a los conductores de televisión El TikToker Javier Ibarreche rompe el silencio Interrumpían mucho Javier Ibarreche Y esto se notó en redes sociales Les llegó el mensaje por medio de redes sociales A Tevazteca de ¡Wey! ¡Caien en el hocico los demás! Chicos, les traigo una actualización Casi que de último momento Y es que hace tan solo minutos Javier Ibarreche acaba de subir este video En la caption o descripción del video Dice lo siguiente Que el desmadre haya sido consecuencia del apoyo Cada vez les estoy más agradecido Pero resulta que la razón de esto Fue porque me llegó una cantidad Abrumadora de mensajes positivos De gente diciendo como ¡Qué chido que te fuiste para allá A cumplir tu sueño! ¡No más lo bonito que se sintió eso! Pero luego la tendencia cambió un poco Y si bien me seguían llegando comentarios muy bonitos Cosa que de nuevo agradezco muy cabrón Había quienes le estaban tirando A mis colegas conductores Con quienes fui a cubrir la ceremonia Como ustedes saben El día de ayer en las redes sociales Se habló mucho de lo que sucedió en los Oscars Con los conductores de TV Azteca Y el TikToker Javier Ibarreche Sus fanáticos si bien estaban muy contentos Por el éxito que él estaba teniendo Estaban molestos con los conductores Por cierto tipo de actitudes Que ahora el TikToker aprovecha para aclarar Javier Ibarreche fue lo mejor Que le pudo pasar a TikTok Y aunque no es el creador con más seguidores Porque ese lugar lo tiene Domelipa Y otros creadores Es un creador que demuestra Que puedes vivir de tus recomendaciones Monetizar tus pasiones Pensar que todo inició en pandemia Cuando subió su primer video En este video si bien agradece muchísimo El apoyo de sus seguidores Quiere dejar algo en claro Los conductores de TV Azteca En realidad le hicieron un favor O quizás su percepción era distinta Al ser su primera alfombra roja Era la primera vez que asistía A este tipo de eventos Entonces él no entendía muy bien Cómo funcionaban ciertos protocolos Por ejemplo nos dice En realidad Gracias a mi compañero En la alfombra roja Yo pude tener las entrevistas Si no fuera por él Y que esta era a su vez Número 20 en la alfombra Yo no hubiera conseguido Las entrevistas que conseguí Para decirles que La gran mayoría de las entrevistas Las consiguió este güey Esta era la primera vez Que yo iba a esta alfombra roja Pero Ricardo Que su cobertura número 20 De los Oscars Ya se la sabía Y aquí se notó Si logramos hablar con Antonio Banderas Fue porque este güey No sé cómo convenció a la manager Y si logramos hablar con Florence Pugh Fue porque este güey Metió el micrófono Y lanzó la pregunta Otro momento que se viralizó bastante Fue durante la ceremonia Que había veces Donde los conductores Lo interrumpían El TikTok era claro Que ellos tenían audífonos En el oído Donde la producción Les decía Cuándo parar Cuándo continuar Cuándo quizás interrumpir Para entrar a corte Ya que como entenderán Las publicidades son muy caras Y más en eventos así Entonces Él no vio tanto esto Como que lo hayan interrumpido O lo hayan tratado mal Ahí mientras estamos hablando Tenemos un audífono Donde la producción No está dando indicaciones Todo el tiempo De pronto por el audífono Nos llega Tienen 15 segundos para hablar Y luego mandan a corte ¿Por qué? Porque en ese corte Van a pasar un anuncio Que ya vendieron por una fortuna Y ni modo que nos comamos El tiempo de la persona Que pagó Para que estuviéramos ahí Quiero detenerme acá Para leerles algo Que acaba de colocar En los comentarios Palabra clave Percepción Lo cagado es que Aunque diga que todo bien Me van a decir Que me obligaron a decirlo Cada quien piensa En lo que prefiera A manera de broma Como pueden observar Los usuarios decían Pestañeada dos veces Si te están apuntando Con un arma Se notó completamente Que esta es una persona Que disfruta lo que hace Al punto de que logró Algo increíblemente enorme ¿Y qué tiene como consecuencia? Pues que obviamente Que las personas Que han trabajado en la televisión Y que han querido estar ahí Con trabajo Y con no sé qué Que no se les dice Que no Que se les reconoce Pero que vienen de un medio Que se sabe Que en algún momento Iban a ocurrir Muchos que decían Que estaban viendo La transmisión de TV Azteca Solo por él Mayormente bromas Con que está amenazado Y cosas así Y muchos felicitándolo Por la manera profesional En la que está lidiando Con toda esta situación Cual sea el caso Amordazado o no Mentira Felicitar a Javier Ibarreche Porque esto sin duda Sienta un precedente No solamente para él Sino para toda La comunidad de creadores De contenido ¿Has escoltado La canción famosa? Sí Sí, obviamente El nombre de Gerard Piqué Se apodera de las tendencias Por las declaraciones Que hizo sobre La canción de Shakira Ibi Sarraf Y no solamente por esto Sino que también habló De la situación De Dani Alves Su excompañero en el Barça Que actualmente Se encuentra preso Veamos un poco más Gerard Piqué Ha dado la primera entrevista En profundidad Tras su separación De Shakira Chicos, empecemos por el tema De Shakira Ibi Sarraf Como ustedes están viendo Ya la prensa tradicional Hacía cobertura Y si bien muchos Se estaban enfocando De las primeras declaraciones Como las llamaban Que dio Gerard Piqué Sobre la canción de Shakira En las redes sociales La opinión iba por otro lado Pero primero Escuchemos qué fue lo que dijo No, 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 no No vull parlar del tema No, no, no No, no No creo que toqui Yo creo que las personas Al final Tenen una responsabilidad Sobre todo Los que son pares De De Intentar Protegir Los Teos Al inicio Al inicio Si bien él dijo Que escuchó la canción Dijo que no quería Hablar al respecto Ni responder este tema Sin embargo Fue alargando ahí Un poco la respuesta Mencionando a sus hijos La protección Que los padres Deberían tener Y dando una especie De indirecta Hacia Shakira Cuando dice Que cada quien Sabe lo que está haciendo Acá para recordarles Un poco A Shakira En su momento Se la criticó Bastante fuerte Porque algunas personas Que apoyaban a Piqué Decían que ella No debería estar diciendo O cantando estas canciones Ya que de alguna manera También está exponiendo A sus hijos Piqué ha respondido A Shakira Y le ha dado Donde más Le duele Después de meses De silencio De que Shakira Haya sacado Cuatro canciones Y de que este fin de semana Haya cantado La canción Con Bizarrap Que va contra él Y contra su novia En Estados Unidos En el show De Jimmy Fallon Ante millones de personas Algo que Shakira En repetidas ocasiones Ha aclarado Que inclusive Sus hijos Le pidieron Que cante con Bizarrap El nombre de Piqué Se volvió tendencia En Twitter Muchas personas Lo estaban apoyando Decían que se comportó Como todo un caballero No quiso hablar al respecto Pero como siempre Tenemos la otra cara De la moneda Las personas Que decían Claro es responsabilidad De los padres Pero no entiendo Por qué él tuvo que dejar A Shakira en ridículo Engañándola Durante su relación De más de 10 años Y también exponiendo A sus hijos A la prensa Si a partir d'aquí No vull dir Més al respecto Cadascú Pren las decisiones Que creo Oportunes Y no No tinc ganes De hablar Més del tema Porque creo que Al cap y a la fin L'únic L'únic que vull Es que castiguen Otro usuario decía Porque ponerle los cuernos A la madre de tus hijos En tu propia casa Es protegerlos ¿Cierto? Y personas que también decían ¿Dónde quedó tu responsabilidad Cuando hiciste lo que hiciste? Y como el internet Tiene bastante memoria Las personas le dijeron A Piqué ¿Dónde quedó la broma De bajarte del Twingo O la fotografía Que subiste con Clara Chia A Instagram? Todos esos momentos También los han visto Tus hijos El debate Comenzó a incrementarse En las redes sociales Y la postura viene Depende Bueno A las personas Que apoyan a Shakira O a Piqué Es un caso muy complicado Porque yo el conec Yo el conec personalmente Y le tengo una apreci Una apreci importante Y yo te diría Que bueno Que todo el caso Es para los que hemos sido Companys Y excompanys Y para él mismo Obviamente Es muy malo Yo simplemente Quiero que la justicia Fagi la su obra Yo hasta que no me digan Que lo ha hecho Y que hay pruebas Creo que hemos de esperar Otro punto muy importante Esta entrevista Fue cuando se le preguntó Sobre el caso Alves De manera bastante breve Les traje lo que estaba sucediendo Con Dani Alves Aquí en el canal Sin embargo Tengo que tener mucho cuidado Ya que una joven Lo denunció Asegurando Que él le hizo ciertas cosas En una discoteca de España Cosas que son bastante fuertes Que de hecho Habían muchísimas pruebas En su contra Y actualmente El jugador del Barça Se encuentra detenido Él solía ser compañero De Piqué Porque lo más fácil Responder a esta pregunta Y dice Es un caso complicado Lo conozco Y lo aprecio Todo el caso Para sus compañeros Es muy jodido Quiero que la justicia Haga su trabajo Finaliza diciendo Hasta que no me digan Que lo ha hecho Hay que esperar Como se imaginarán Estas declaraciones Han generado bastantes divisiones En las redes sociales Quiero preguntarles a ustedes ¿Qué opinan De la entrevista a Piqué? ¿De dónde les nació Ese amor repentino Por El Salvador? Pero no permitiremos Que nos vengan a decir Que hacer Una fuerte respuesta En las redes sociales Nayib Bukele El presidente del Salvador Decide contestar A todos aquellos Que lo han estado criticando Por construir Estas megacárceles Las inquietantes imágenes De más de 2 mil presos Pareciera que Desde la perspectiva de Bukele Las personas Miembros de Mara Son subhumanos No son igualmente Sujetos de derechos Como lo pueden ser Los ciudadanos Del Salvador Que trabajan Que comercializan Que tienen sus empresas Ciudadanos de bien Chicos Una de las polémicas Más recientes Se está volviendo Y cada vez con más fuerza Como ustedes recordarán Hace unas semanas Hablamos de lo que Estaba pasando En El Salvador El presidente Nayib Bukele Había inaugurado Estas megacárceles Y muchos usuarios En las redes sociales Organizaciones de derechos humanos Inclusive presidentes De otros países Lo estaban criticando Bastante fuerte Ustedes pueden ver En redes Las fotos Terribles No me puedo meter En otros países El campo de concentración Del Salvador Lleno de jóvenes Miles y miles Encarcelados Que le haga uno Escalofrío Yo creo que hay gente Que le gusta eso Indudablemente Ver a la juventud De entre las cárceles Y creen que eso Es la seguridad Si bien hay que reconocer Que el apoyo A todas estas medidas Eran más fuertes Que las críticas En las redes Las cosas comenzaron A calentarse Con el discurso Que hizo el presidente De Colombia El presidente Nayib Bukele Se ha caracterizado Por usar las redes sociales Y en este caso Es el video Que acaba de subir A su cuenta De TikTok El que está volviendo A traer toda la conversación De las famosas Megacárceles O bueno La megacárcel Que según algunos medios De comunicación Este efecto Bukele Como lo están llamando Llegaría poco a poco A Latinoamérica Obligando a que Países cercanos Como por ejemplo En este caso Y bueno Haciendo referencia A Colombia Porque se lo está mencionando O por ejemplo Las nuevas medidas Que está tomando Honduras Creo que los derechos humanos Si bien nadie duda Que los reos Tienen derechos humanos No han defendido Los derechos humanos De la gente honrada Generalmente defienden Como que todo el enfoque De derechos humanos Internacional O de las ONGs Incluso Está enfocado En los derechos De los delincuentes Que tienen derechos Nadie dice que los delincuentes No tienen derechos Pero porque El enfoque es siempre En los derechos De los delincuentes Y la gran mayoría De la gente honrada Nadie le importan Sus derechos Básicamente La prensa está diciendo Latinoamérica Poco a poco Va a tener que seguir Este camino Si quiere erradicar De una vez por todas La delincuencia Durante estos últimos días También se viralizaron Videos En donde podemos ver Como los presos Del Salvador Han ido a trabajar A las calles Para Nayib Bukele Ellos tienen que ganar dinero Para pagar su estadía En la prisión Estas personas A pesar de haber sido Halladas penalmente Responsables De diferentes conductas Punibles Que podríamos catalogar Como graves No han perdido Su condición De seres humanos Y por ende Tienen derecho A un trato digno El cual se le debe Garantizar en cualquier Tipo de condición Estando privados De la libertad Medidas que han sido Muy aplaudidas Por gran parte De la población De hecho Inclusive la prensa Estaba hablando Que 7 de cada 10 salvadoreños Quieren que Nayib Bukele Vuelva a ser el presidente Teniendo actualmente Una tasa del 68% De aprobación Entre la población El dictador Suelo moderno Presidente del Salvador Nayib Bukele Ha despertado Bastante admiración En varios países De América Latina Y especialmente En Colombia Sobre todo En algunos sectores De la derecha Recalcitrante Representada por el Centro Democrático Y esta admiración Se ha despertado Precisamente Por la reciente Inauguración De un centro penitenciario Que parece Más bien Un centro de concentración Moderno Por parte del Presidente Bukele Medidas que para muchos Tienen que ser replicadas En Latinoamérica Y para otros El debería enfocarse En temas de salud Y educación En lugar de cárceles Quiero preguntarle Si con muchísimo respeto Ustedes Que opinan acá abajo Sé que muchos Legisladores Y presidentes Han dicho cosas Mucho más fuertes Inclusive Pero prefiero leer La opinión de ustedes Pero tú estás enfermo Si literalmente Son palabras del toscu No mías Dallas Review Decide contestarle A Juan Guarnizo Y Ari Gameplay Luego de que ambos Creadores Les hayan pedido A sus comunidades Que dejen de escuchar A Dallas Chicos A lo largo de la semana Les he traído La actualización Con esta polémica A tal punto Que ahora La prensa tradicional Inclusive Estaba haciendo Cobertura de la misma Hace tan solo Unas horas Dallas sube Este video Titulado Juan y Ari Tienen mucho que Coscultar Haciendo ahí El juego de palabras Con el nombre Del streamer Coscu El streamer Que está siendo Denunciado De haber hecho Algo bastante fuerte Lo sabías Bueno Ahora lo sabes Condénalo Di que lo condenas Bueno Ya Pasemos a otro tema En este nuevo video De casi una hora De duración Como pueden ver Dallas se enfoca En estos dos creadores De contenidos Primero y de manera Bastante resumida Habla de Ari Gameplays Recuerdan que Ari Dijo que ella No tenía idea De lo que estaba Pasando con Coscu De hecho te han pedido Que lo condenes Y aún no lo has hecho Eres tú quien está Defendiendo a un Abusim Tú y tu esposo Y nadie Había pedido tu opinión Nadie te había pedido Que lo defendieras Ella no había Escuchado estas denuncias No entendía Por qué se la estaba Afunando a ella Y no a otras personas Que apoyaban al Coscu Bueno Si bien Dallas asegura Que Ari sabía Y simplemente Ella no quería Reconocerlo Cuestiona a sus seguidores En el hipotético caso Que lo acababa de descubrir Todo el problema Con la denuncia ¿Por qué ahora Que ya lo sabe No alza la voz? ¡Ojo! Todo es culpa de Dallas Todo es culpa de Dallas Pero no condenan al Coscu No ha habido Ni un solo tweet Ni una sola publicación Ni un solo stream Ni que hayan condenado Lo que hizo Coscu Para Dallas La actitud que está tomando La streamer Es bastante egocéntrica Y arrogante ¿Ha cambiado por dinero? ¿Por la fama? Según Dallas Ari está tratando De volcar la atención Y decir El culpable De todo esto Es Dallas Siendo que En las palabras De Dallas Quisiera que ellos dos Alcen la voz Y muestren su rechazo Por la velada del año Un evento Donde va a participar Coscu Que no tiene ningún problema En insultar a la gente Que le viene a decir Oye Ari ¿Qué haces? ¿Que no condenas Lo del Coscu? Entonces te dice Que eres un borrego Que eres un estúpido De mierda ¡Neta! Pero al Coscu no Sobre el Coscu no dice nada Solo dice ¡Ay! Yo no sabía Luego pasa Si a Juan Guarnizo De una manera Bastante contundente Lo llama Enfermo y Mentiroso Para Dallas Ambos creadores Simplemente buscan Sus conveniencias Ellos sabrían Que participar De la velada del año Y tener de amigo A Coscu Les va a convenir En el futuro ¡Enfermo! Te lo juro, eh ¡Uy! ¡Qué rabia de tío! Pero ¿Cómo puede mentir tanto? ¿Cómo puede mentir tanto? Y quedarse tranquilo Y decir ¡Qué bien lo he hecho! Y vuelve a cuestionar ¿Cómo puede ser Que ellos Estén defendiendo A Coscu Siendo que Ni siquiera hablaron De Auronplay Quien supuestamente Era su mejor amigo? Acá cabe recalcar Que tanto Juan Como Aria Aseguran que En ningún momento Han defendido a Coscu Es más Dicen que no tienen Vínculos con él Que Dallas Está sacando todo De contexto Y de proporción Para enfocar la atención Hacia ellos dos Todo esto debido a que Dallas tendría Un problema personal Con los creadores Y yo he sabido Analizar a Windy Mucho mejor De lo que lo han hecho Cualquier otra persona A Windy le ha hecho Un bullying Que no ha tenido Ni medio nombre La han vuelto Literalmente loca Le han hundido la carrera A base de bien Y a base de puro bullying Le han hecho que su imagen Quede en la cosa más Asquerosa del mundo Si bien esta polémica Ya empezó hace un par de semanas Está creciendo con más fuerza Ya que Dallas Le está nuevamente Dando un enfoque Vuelven a salir clips Del pasado Coscu dice que en su momento Va a hablar del tema Pero aparentemente Todavía no Criticaba cosas tan asquerosas Como dedicarse a decir que Ay tan respetable Y tiene hijos Fuera del matrimonio Criticas que te haría Tu abuelo O tu abuela Que vivió en la guerra Eso te lo hace Ari Gameplays Y el streamer Ibai ya no se encuentra En el ojo de la tormenta Porque ya algunos Le están pidiendo Por favor Que saque a Coscu De su evento Y hablando de Ibai Les tengo una pequeña noticia Sobre él a continuación A mí de alguna manera Eso me desmotivó un poco No me lo estaba pasando tan bien El nombre de uno de los streamers Más grandes Ibai ya no entre las tendencias En Twitter Se lo acusó de fracasado Y de inventar excusas Y todo por el último video Que subió Donde se sincera Con respecto a su estado físico Todo lo que estás diciendo Son pequeñas excusitas Para autoengañarte De que lo que estás haciendo Está bien O sea como que bueno No pasa nada Y lo sabes Y tú en el fondo lo sabes Como pueden observar Inclusive la prensa Estaba haciendo cobertura De esta noticia Ya que tocó fibras Muy sensibles En varias personas A lo largo de los últimos meses Ibai Llanos En sus redes sociales Había compartido Con sus seguidores Que él quería cambiar Su estado físico Sabía que iba a ser Un proceso bastante difícil Y más aún Documentarlo Y exhibirlo en las redes Pero él sentía Que era importante Ya que quizás También podía motivar A otras personas Para todos los que estáis Buscando un cambio físico Y no lo habéis conseguido O simplemente vais Más lentos De lo habitual Para que veáis Que una persona Que tiene todo a su favor También puede tener Momentos malos Momentos donde No siga la rutina A la perfección Este era el episodio 4 De su serie Titulado Tengo que ser sincero Y antes de comentarles Un poco Qué fue lo que dijo En ese video Es este el tweet En cuestión Que está generando Toda una controversia Con casi 10 millones De impresiones Este usuario dice lo siguiente Ibai vuelve a fracasar Con su cambio Excusas y más excusas Lo único que alega Es falta de motivación Por mucho dinero Dietistas y preparadores Que tengas Si no tienes disciplina Fracasas Se hace a veces Un poco tedioso Porque no quiere utilizar Nada de excusa Pero no para De dar excusas Ha estado motivado Ha estado con ganas Ha estado con ganas ¿Hace más o unos días menos? ¿Cuánto? De 3 a 4 veces Durante 2 meses 2 meses son 8 semanas De 3 a 4 veces Mejor eso que no hacer nada Pero es que es una persona Claro Mucha responsabilidad Porque le sigue mucha gente Y es que el mensaje Es un poco Hostia Hice 3 o 4 veces Al gimnasio En tu casa Vale que no vaya Nada de 15 entre los Para la semana como yo Y aún haría 27 Escudas, escudas Una cosa y la otra Había un término medio Como entenderán Muchísimas personas Estaban furiosas Con ese comentario Inclusive streamers Salieron a hablar al respecto Y en el video Que les mencionaba Que subió Ibai Él habla de la desmotivación De lo difícil Que es el proceso Del cambio físico Como todo esto A veces tiene subidas Y bajadas Y como combinarlo Con ciertos aspectos De la vida cotidiana El trabajo Bueno Hacen que la tarea De bajar O subir de peso Se torne más difícil Precisamente lo que hace Que cosas de la vida Sean importantes Y que no las tenga Todo el mundo Es que son difíciles ¿Por qué creéis que Todo el mundo No está super mazao? No están super mazaos Porque hay que tener Unos cones que te cagas Para trabajar Todo el cito día Y cuando terminas de trabajar Ir una hora y media Al gimnasio Él quería ser sincero Con su audiencia Y si bien había compartido Un avance muy grande Consideraba importante Compartir quizás Un retroceso Entre comillas O un momento de debilidad O simplemente un tropiezo Estoy yendo otra vez Al gimnasio Y dentro de poco Volver a la rutina Que teníamos hace un mes Nuestro entrenamiento principal Es entrenamiento de fuerza Eso es lo que Básicamente voy al gimnasio Levanto peso Y levanto kilos Y eso es lo principal Es aquí donde Ibai Le contesta al usuario A ese tuit Y dice De hecho Sigo entrenando En el video Digo que he tenido Tres semanas Con un ritmo mucho menor Al anterior Pero seguí entrenando Dos o tres veces por semana Por favor Aunque sea Vean el video El usuario le dice Lo vi Lo único que haces Es repetir excusas No vas a progresar Cargas lo mismo Y aquí es donde otros streamers Alzan la voz por Ibai Poner una foto gigante De Ibai Diciendo Eres un fracasado Porque has dejado de lado Tu gimnasio El gimnasio Durante unas semanas Con el ritmo de vida Que llevas Creo que es un horrible take Creo que no tiene ningún sentido Hacerle esto a nadie Creo que es un take horrible A pesar De que es cierto Fracasa el que se rinde Tu disciplina Es la de ser tonto Viendo la obsesión Que tienes por la pasta Mejor ponte a ganarlo Y deja los tweets Espero que te dediques A entrenador personal Si no eres así Eres un gilipollas Pues yo lo veo más delgado De cara Lo veo como más desinflado Vosotros no Yo veo una cara más desinflada No sé Será mi impresión Yo la veo más fino Más bajo de peso Está seguro Y como pueden observar Personas defendiendo Ibai Armándose todo un revuelo En los comentarios Y muchas personas Entraron al perfil del chico Y aparentemente Parece que es físico-culturista Entonces hay personas Que están debatiendo Si el problema Es el entrenador de Ibai Si el problema Es el streamer O si quizás La presión social De muchas personas Que están opinando Algo que no debería Tomando en cuenta Que él también está exponiendo Esta parte sensible O difícil del caso Están acusando a Samsung De fingir Sus fotografías de la luna ¿Los teléfonos celulares Nos están engañando Con imágenes falsas A la hora de tomar fotografía? Una polémica con Samsung Está desatando Toda una teoría En las redes Una foto de la luna En Samsung Completamente fingida Un usuario de Reddit Hizo un experimento Que tú también Puedes realizar Chicos En la pantalla Les estoy dejando Algunos titulares Sé que en los comentarios Se va a armar Una guerra Entre las personas Que son team iPhone Y team Samsung O bueno Apple y Samsung Por favor No me funen a mí Pero quiero ponerlos En contexto Ya que en Twitter Hay todo un debate Sobre esto Algo que involucra La inteligencia artificial Cómo los celulares Están aprendiendo Cada vez más Con las nuevas tecnologías ¿Es cierto que Samsung Miente con la foto Que saca el S23 Ultra A la luna? Samsung siempre dijo Que utilizaba Redes neuronales Para tratar de Utilizar la inteligencia artificial Y poder sacar Mejor partido A ese zoom Y poder tomar Mejor foto A la luna Lo que sucede Es que en Reddit Uno de los foros Más grandes Y reconocidos De internet Un usuario Se percató Algo bastante extraño Con su celular Galaxy S23 Verán Este modelo En su versión Ultra Prometía sacar fotos Impresionantes De la luna Tenía el zoom Más avanzado De todos los teléfonos Celulares Y las fotografías Que se viralizaban Y eran promocionales Eran de hecho Espectaculares Inclusive Tenía un modo nocturno Para sacar fotos A la luna Y bueno Esto era lo que convenció A muchos usuarios Para comprar el teléfono En la canciclopedia De Samsung Te muestran Que con un modelo De inteligencia artificial Que está diseñado Específicamente Para detectar la luna Te mejoran la imagen Es decir Te bajan Todo el brillo Te bajan Toda la exposición Y demás Y le añaden Algunas cositas Para que se vea mejor Aquí mencionan Que quitan inestabilidad Corrigen la imagen Bueno La cosa es que Este usuario de Reddit Se percató de algo En realidad Las fotos que toma El celular de la luna No son reales Esta persona Descargó una foto De internet De alta definición De la luna Y comenzó a ponerle Filtros Para hacerla opaca Y borrosa Al tomarle una foto Con su teléfono Al parecer El teléfono Utilizó una especie De inteligencia artificial O computacional Para recrear la luna De esta manera El usuario Quería demostrar Que muchas de las fotografías Que ahora estamos teniendo Con los celulares No son reales Sino que con la ayuda De estas nuevas tecnologías Las computadoras Están recreando Imágenes por nosotros Sacaba una fotografía Con buen detalle Esto es algo Que ya vimos Completamente Cuando Huawei Lanzó Sus fotografías De la luna Y todo esto Fue una polémica Bastante grande En ese momento Y ahora se está retomando Con Samsung Curiosamente Y hemos visto Por ejemplo Como en las redes Sea Instagram O TikTok Los filtros Están tan reales Que ni siquiera Parecen que estamos Usando algo Ahora ¿Será que las fotografías Que vamos a tomar Con el celular Van a causar lo mismo? En este caso Muchos medios Se están enfocando En lo que está pasando Con Samsung Y obviamente Está el debate Ya que muchas personas Que tienen teléfonos Samsung Dicen que no han tenido Problemas Que seguramente Es alguien fanático De Apple Que solamente Hace la noticia Para bueno Atacarlos O estar en contra Hay otras personas Que dicen No tiene nada que ver Sino que el tema Es que la inteligencia Artificial Se puede salir de control Descargó esta imagen En alta definición Le aplicó desenfoque Hasta borrar Todos sus detalles La pasó a la pantalla De su ordenador E hizo una foto Con su móvil Galaxy S23 El teléfono Hizo su magia Con inteligencia artificial Y Este es el resultado Falta muy poco Para todo lo que veamos En internet Sea completamente falso La mayor parte De la noticia Se ha centrado en TikTok Y como pudieron ver También en los medios Tradicionales Yo quería ponerlos En contexto Sin ir mucho A lo técnico Si ustedes quieren Saber los detalles Especificaciones Datos Y aperturas Zoom ISO Y demás Pueden buscar la noticia Solo les pido Que no me funen Porque video que he visto Hay una pelea En los comentarios Vaya día de noticias Gente Estuve leyendo Sus comentarios En el anterior video Y estaban bastante fuertes Así que otra vez Van a ver opiniones Divididas Así que voy a estar Leyendo lo que comenten En este video No se olviden Que muy pronto Les voy a traer Una dinámica En mi cuenta De Instagram Vayan a seguirme Por allá Nos falta muy poquito Para llegar a los 200 mil Así que se me ocurrió Comenzar a hacer sorteos Sorpresas Ya saben Pero denme chance Que ya estoy Como que Viendo unas cositas Conmigo Hasta el siguiente video Se me cuidan Y se me lavan las manos Nos vemos Adiós Y se me lavan las manos